Vista conjunta de causas, roles, 76.53, 77.56, 77.64, 78.11, 78.20 y 78.69. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 196.3 de la ley 18.290 de tránsito. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Gracias, señora Presidenta. Se ha llamado a vista conjunta en todas las causas, roles recién mencionadas. Todos los requirientes impugnan la norma recién enunciada que establece el carácter imperativo del cumplimiento de un año de privación de libertad a las personas que sean condenadas por diversos ilícitos previstos y sancionados en la ley de tránsito, quedando así en suspenso la eventual concesión de penas sustitutivas. En cuanto a los conflictos de constitucionalidad que señalan los actores, se producirían estos desde el principio de igualdad ante la ley, en tanto se afecta el principio de reinserción social que informa la sistemática global chilena en cuanto al cumplimiento de las penas. Señalan que no existen razones de la historia fidedigna del establecimiento de la ley para conocer las razones fundamentales de esta restricción introducida por el legislador de la ley 20.770 y que finalmente en conjunto con lo anterior se afecta el debido proceso en cuanto se cercenan facultades jurisdiccionales para establecer tanto la pena justa conforme a derecho como la forma de cumplimiento de la misma. En cuanto a las características de las gestiones pendientes de las causas de esta tabla, pueden agruparse en tres etapas procesales. Se encuentran con ya formalización de la investigación, encontrándose vigente la indagatoria, las causas 3, 4, 5 y 6. Se encuentra con acusación ya presentada, estando pendiente la audiencia de preparación de juicio oral, la causa número 1, y se encuentra pendiente de realización de juicio oral ante tribunal de juicio oral, la causa número 2. Confiriéndose traslado de fondo a las demás partes de todas las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, el Ministerio Público formula oposición en la causa número 1. Señala que el cuantum de la pena imputada al requiriente en esta causa excederá el ámbito que posibilitaría eventualmente el acceso a pena sustitutiva, por lo tanto el reproche se formula desde una sistemática abstracta y no atendiendo al carácter concreto de la acción de inaplicabilidad. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por la Defensoría Penal Pública, en causa Rol 7811 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Javier Ruiz Quesada. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública alega representación del requiriente en esta causa la cual nos hemos anunciado el día de hoy, solicitando ya hasta excelentísimo tribunal se sirva a acoger el requerimiento que ha sido deducido y así declarar inaplicable el precepto legal que hemos impugnado el día de hoy, es decir, el artículo 196 ter de la ley 18.290. Excelentísimo tribunal, nuestro representado se encuentra actualmente formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y adicionalmente también por el delito de conducción con la licencia de conducir suspendida. Al respecto del excelentísimo tribunal, hay que hacer presente que nuestro representado tiene la irreprochable conducta anterior, es decir, no tiene anotaciones en su extracto de filiación, de modo que existe, nos parece, a juicio de la defensa, un pronóstico favorable en cuanto a las posibilidades de reinserción social y en particular en que la pena que arriesga nuestro representado no va a superar los cinco años de privación de libertad, lo que da cuenta precisamente en el cual en este requerimiento el Ministerio Público tampoco ha deducido oposición alguna. En cuanto al fondo, lo que dice relación con la aplicación de esta norma que estamos impugnando el día de hoy, nos parece que su aplicación en el caso concreto entra en abierta pugna y es ser contraria a la Constitución por cuanto no se condice con los principios de igualdad, no discriminación también y de bioproceso en su vertiente injusto y racional procedimiento. Cuestión que en este caso, excelentísimo tribunal, o sea, ha sido desarrollado también por esta excelentísima magistratura, solamente como ejemplo el pronunciamiento 4610 donde este excelentísimo tribunal ha realizado y ha expuesto distintas líneas argumentativas precisamente para acoger los requerimientos deducidos en donde impugnamos precisamente la norma que el día de hoy nos tiene aquí en estrados y particularmente porque la aplicación en cada uno de estos casos concretos atenta directamente contra principios que rigen el derecho penal, es decir, principios de último recurso de las penas y desde luego de fragmentariedad. En este contexto nos parece que la aplicación de esta norma que estamos impugnando el día de hoy no solamente nos parece que es un caso donde existe una abierta desproporción considerando también que se trata de una norma que se aparta del régimen habitual que está regulado en nuestro código penal, digo, y también en la ley 18.216. Nos parece que es una norma que no explica, en los cuales en este caso concreto se podría apartar en este caso del régimen habitual. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, nos parece que esta norma en el caso concreto que es la imposición en este caso de una pena privativa de libertad que tenga que estar en suspenso la pena sustitutiva en caso que se conceda, nos parece que es un juicio de reproche que resulta inconstitucional a la luz de estos principios que hemos expuesto. Por otra parte, también esta norma que estamos impugnando el día de hoy nos parece que también entra en directa puna con el principio de igualdad, pero principalmente contra el principio de reinserción social que subyace en cada una de las penas. Desde luego, las penas tienen un componente retributivo, pero también tienen un componente de reinserción social. Nos parece que en este caso, considerando además que nuestro representado tiene y reprechar la conducta anterior, existe un pronóstico favorable respecto a lo cual la pena va a poder cumplir sus objetivos, es decir, su objetivo retributivo, pero también un objetivo en cuanto a poder lograr la reinserción social del imputado y en definitiva no poder incuizarlo. En definitiva, excelentísimo tribunal en ese contexto, también como lo ha dicho, también está excelentísima magistratura en cuanto a las penas sustitutivas, precisamente vienen a reguardar este principio de reinserción social, lo que desde luego va asociado a un uso racional de la privación de libertad. Así, excelentísimo tribunal, nos parece que la aplicación en este caso del precepto legal que hemos impugnado el día de hoy, desde luego entra también en directa puna con el examen de proporcionalidad, en donde en definitiva debe analizarse en el caso concreto, la sanción, la cual la rica a mí representada resulta idónea y resulta necesaria, sobre todo a la luz de los principios generales y particularmente de los fines especiales positivos de la pena, considerando además que a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico existen delitos que igualmente para el legislador son de mayor gravedad e igualmente se permite el cumplimiento de una pena sustitutiva en su integridad, no dejándola en suspenso como en este caso concreto. Por estas consideraciones, excelentísimo tribunal, es que solicitamos nuevamente, sea acogido el requerimiento deducido en la presente causa y se declare inaplicable el precepto legal ya referido. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requerente, en causa rol 7653 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Andrés Carrasco Penaroli. Gracias, señoría. Con la bien, señoría, excelentísima, dejo por la parte solicitando su acogimiento. Ahora bien, se resultó en forma reiterada, excelentísima señoría, que desde el año 2014 el legislador sustituyó la ponderación que hace efectuar los sentenciadores, los jueces, en orden a determinar si los antecedentes del proceso ameritaran establecer las penas sustitutivas. Y ahora, en la legislación actual, lo cierto es que estableció esta denegación genérica de carácter transitorio, no importando las condiciones que puedan ser favorables al condenado. En el caso de auto, la gestión pendiente se encuentra en juzgado garantía de concepción, concurriendo respecto de mi representado dos circunstancias atenuantes, la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial en el procedimiento. También se encuentra acreditado que mi representado procedió al reparar y apagar los daños ocasionados en la propiedad privada. Y vale la pena también hacer presente que el fallecimiento de la víctima se produjo por un politraumatismo, ya que ella, en definitiva, salió expulsada del vehículo por el parabrisa, encontrándose por ende establecido de que ello ocurrió porque no estaba haciendo uso del cinturón de seguridad. De manera tal que la conducción en estado de ebriedad no necesariamente podría determinar la responsabilidad de mi representado en el resultado muerte. Ahora bien, se ha resuelto también en forma reiterada que todas estas penas sustitutivas, medidas sustitutivas, no dejan de tener el carácter de pena. Se produce precisamente el control del condenado, pero facilita la reinserción social. Todos los restantes delitos del Código Penal que no se encuentran contenidos en el artículo primero de la ley 18.216, permite su cumplimiento a través de estas penas alternativas. Pero en este caso se produce esta excepción de permanecer privado de libertad por este plazo de un año. Y esta medida, por cierto, excelentísima señoría, atenta no solamente contra el principio de igualdad, sino que también contra el de la proporcionalidad, porque no es posible explicar que otros delitos más graves y con mayor pena puedan contar con esta pena sustitutiva. Y en cambio, se le niega por este transcurso de un año. Ello hace que no se cumpla con la finalidad de la pena en cuanto a la reinserción social, porque no existe ningún estudio de carácter serio que demuestre que la privación de libertad puede ser más eficaz que el cumplimiento en libertad en cuanto a la reinserción social. Y en cuanto a la protección de la víctima, en este delito, tampoco se puede vislumbrar que la privación de libertad pueda ser más efectiva que el cumplimiento en libertad, ya que en este caso bastaría simplemente con las restricciones a la licencia de conducir. Por lo tanto, aparece de manifiesto que esta medida carece de fundamento, de justificación y razonabilidad. Y también se infringiría lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto de la carta fundamental, lo que dice relación con el respeto de los tratados internacionales y al derecho internacional, que estima que esta medida no deja de ser una pena y que por lo tanto ello no significa eximirlo de responsabilidad penal. Y es por estas consideraciones, excelentísimas señorías, que esta defensa estima que se ha producido esta infracción a las normas constitucionales, razón por la cual solicito respetuosamente se sirva a acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la requerente, en causa Rol 7820 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Enrique Sotomayor Zaneta. Gracias, sus señorías, excelentísimas. Comparece el abogado Enrique Sotomayor Zaneta en la causa 7820 por don Diego Meneses Díaz. Sus señorías, una pequeña historia sobre esta causa. Estos hechos parten el 10 de junio del 2019 con la formalización de mi representado por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte. Ese mismo 10 de junio mi representado presta declaración voluntariamente ante carabineros y reconoce a desbebir una cerveza ante estos hechos. En esa audiencia de formalización quedó con medidas cautelar de menor intensidad. Justamente para seguir los protocolos que establece el Ministerio Público, se le extrae una muestra de sangre para realizar la respectiva alcoholemia. El Alcotest marcó justamente que estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol, mas no en estado de obridad. En ese entendido, sus señorías, pasaron los meses y llegaron los resultados de la alcoholemia. Efectivamente, había manejado bajo la influencia del alcohol y arrojó también un resultado positivo de THC en la sangre. En ese sentido, su señoría, el Ministerio Público solicitó audiencia de reformalización y formalizó además por el delito de conducción bajo sustancia psicotrópica con resultado de muerte el 2 de octubre, imponiéndose la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Qué fue lo que se trató de hacer esta defensa? Y que finalmente lo hizo. Que justamente lo que careció el Ministerio Público y carabineros justamente en la etapa primitiva de esto, es lo que se realiza como el narcotest. ¿Y qué es lo importante de eso, sus señorías? Que justamente se planteó la duda de que él alguna vez consumió marihuana, pero no implica necesariamente que haya conducido el vehículo bajo la sustancia psicotrópica. ¿Y por qué? Porque la prueba de sangre arrojó THC, pero no indica en qué periodo habría consumido THC. No indica si habría consumido y habría estado bajo los efectos de sustancia psicotrópica en el momento de manejar. Y eso incidió justamente, su señoría, en la alteración del régimen cautelar. Porque justamente mi representado declaró después del 30 de octubre, señalando que no había consumido marihuana el día del accidente, declaró su madre como testigo de que el día anterior efectivamente había consumido marihuana, y justamente incidió en que en audiencia del 24 de diciembre del 2019 se alteró su medida cautelar solicitada por el Ministerio Público a arresto comisario total y a raigo nacional. Entonces, señoría, tenemos una persona que justamente tenemos esta duda razonable que nos dice el Código Procesal Penal respecto de una norma de carácter penal. Y además, su señoría, tenemos el artículo 196-3 de la ley 18.290, que es la que se intenta impugnar justamente porque atentaría con el principio de la igualdad ante la ley y el debido proceso, su señoría. Sin siquiera saber los antecedentes de fondo, su señoría, sin siquiera tener la posibilidad de poder discutir, esta ley que estamos impugnando impone una medida y una forma de cumplimiento. Justamente, su señoría, mi representado cumple todos los requisitos para optar alguna pena sustitutiva. No tiene antecedentes penales, como se acreditó con el extracto de antecedentes y filiación que se acompañó con los requerimientos, la pena o marco de pena, sea en el método abstracto o concreto, estaría dentro de una pena sustitutiva. Y finalmente, su señoría, posee antecedentes sociales y psicológicos que permitirían acceder a una pena sustitutiva, informes sociales y psicológicos que también se acompañan con los requerimientos. Entonces, su señoría, nos encontramos además con el despropósito de que tenemos una ley que por alguna razón, pero justamente en forma injusta, o contra los principios de igualdad y el debido proceso, impone una forma de cumplimiento sin siquiera conocer los antecedentes personales de mi representado. Y justamente por eso es que se interpone este requerimiento y se solicita que se pueda hacer acogido. Gracias. Les pido, por favor, señor abogado, si puede desocupar ese escritorio. Por el Ministerio Público, en causa rol 76-53, y hasta por cinco minutos, tiene la palabra don César Búrger Roviedo. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia excelentísimo tribunal, comparezco en la sesión del Ministerio Público, ya no se rechace el requerimiento de inaplicabilidad en la causa señalada por lo siguiente. El ministro tribunal, en el rol señalado, el requerimiento está acusado por un delito de manejo estadounidense causando muerte, que tiene una pena de tres años, un día, cinco años, además de un delito de manejo estadounidense causando lesiones graves, dos delitos de manejo estadounidense causando lesiones menos graves, y un delito de manejo estadounidense con daños. En este caso, sería bastante relevante señalar que dentro de los hechos de la acusión, se señala que el imputado no solamente se desempeñaba bajo el estado etílico, sino que además no respeta una luz roja de un semáforo, no respeta el derecho precedente de paso, obstaculiza el normal paso de la víctima, y producto de aquello, la víctima choca y sale expedida fuera del parabrisa. Entendemos, sería, que en materia penal no procede la compensación de culpa, con señalada la defensa, el hecho de si la víctima ha circulado o no, con síntoma de seguridad, si es relevante, todavía que si el imputado, primero, no se hubiera desempeñado manejando estadounidense, y segundo, hubiera respetado la luz roja, no estaríamos levantando un fallecido. Además de aquello, sería, debemos considerar que el artículo 197 de la ley de tránsito, establece que no procede la atenuante reparación celosa del mal causado en los delitos de manejo estadounidense, con muerte o lesiones. Sin perjuicio de aquello, sería, entendemos que más, si uno hace una prognosis de pena, tampoco sería procedente de pena sustituida, todo es que ya, el manejo estadounidense con muerte de una pena de 31 días, 5 años, a la que se suman los delitos de manejo estadounidense con lesiones graves y menos graves, que son 3 penas de 541 días. Es decir, si aplicamos la regla del concurso material del artículo 74, la pena probable es exceder los 5 años de presión de libertad. Si nos vamos a la regla del artículo 75 del Código Penal o 351 del Código Procesal Penal, tenemos que tomar la pena del manejo estadounidense con resultado fuerte, que es la más grave, y aumentarlo en un grado. Es decir, de 3 años, un día, 5 años, no encontramos nuevamente una pena de 5 años, un día, a 10 años, con lo cual tampoco es procedente la pena sustituida. Se ha entendido su origen, entendiendo que el requerimiento no va a producir ningún efecto en el caso concreto, toda vez que a todas luces, independiente del sistema de terminación de pena, la pena probable es el de cumplimiento efectivo y considerando los bienes jurídicos afectados, el número del delito, necesitamos rechazar el regimiento de la aplicabilidad de impuestrar nuestra y la punta de la aplicabilidad de impuestos. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Nueviendo preguntas, ha terminado el segundo grupo de causas previstas en esta vista conjunta. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. 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 Vista conjunta de causas, roles 7626 y 7785. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4º, inciso 1º de la ley 19.886 y artículos 294 bis y 495 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator Don Lino Riffo. Muchas gracias, señora presidenta. Se llevamos a vista conjunta en ambas causas previamente referidas. En cuanto a ambas, se someten a conocimiento de esta magistratura similares conflictos de constitucionalidad. En lo que respecta a la causa rol 7626, en lo relativo a la gestión judicial pendiente invocada, la requerente señala que en julio del año 2018 notificó a la trabajadora Nilda León Basualto que sus funciones sufrirían modificaciones para lo cual ocuparía el cargo de administrativa de mejora continua y experiencia del paciente, acudiendo seguidamente a la trabajadora a la Inspección Provincial del Trabajo con el objeto de interponer una denuncia administrativa por vulneración del derecho a libertad sindical, acudiendo que el cambio de funciones buscaba menos cavar su relación con socios del sindicato de la clínica, de la cual ella es secretaria. Como consecuencia de la denuncia interpuesta, se activó investigación, mediante la cual la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo constató existencia de conductas vulneratorias a la libertad sindical. Así, sindicada ante el juzgado letras del trabajo de Antofagasta, fue condenada la requerente al pago de una multa de 150 unidades tributarias mensuales en marzo del año 2019, a la reincorporación de la trabajadora a su anterior puesto de trabajo, la realización de charlas sobre derechos laborales, la entrega de la sentencia a todos los trabajadores activos de la organización y costas de la causa. Refiere que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de nulidad por ello interpuesto, por lo cual ha presentado recursos de unificación de jurisprudencia fundado en la diversa interpretación que han tenido los tribunales superiores de justicia respecto al artículo 289, letra F, del Código del Trabajo. En lo relativo a la causa Rol 7.785, la requerente comenta que en octubre del año 2017 comunicó a una de sus trabajadoras, doña María Fuenzalía Sandoval, que su contrato terminaría el 25 de noviembre del igual año, invocando la causal de necesidades de la empresa. Señala que, estando pendiente el plazo de preaviso, la trabajadora presentó licencias médicas continuas, resultando elegida en tal intervalo como dirigente del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Subcontratados de Servicios y Actividades Anexas en agosto del año 2018. En septiembre de igual año, la trabajadora retornó de su licencia médica y a mediados de tal mes, cumplido el plazo de preaviso del término de su contrato, suspendido durante el tiempo que duraron sus licencias, se hizo efectiva la terminación de su trabajo, toda vez que la requerente desconocía la situación de elección de la trabajadora como dirigente sindical. Con lo anterior, la trabajadora denunció ante la inspección del trabajo que había sido separada ilegalmente de sus funciones, tras lo cual la requerente se allanó a su reincorporación, resignándole una posición equivalente donde podría desarrollar las mismas funciones que realizaba con anterioridad. No obstante, la trabajadora la denunció nuevamente, señalando que no se le habría otorgado el trabajo convenido a su reincorporación, hecho constitutivo de práctica antes sindical. Denunciada por tal comportamiento por la inspección del trabajo, fue condenada por prácticas antes sindicales, recurriendo mediante nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, invocando las causales del artículo 478, letra E del Código del Trabajo, y la establecía en el artículo 477 de igual normativa. En ambos procesos se argumenta como infracciones constitucionales las siguientes. En primer lugar, que se vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que sin fundamento plausible o sin razonabilidad, se ha condenado con una sanción desproporcionada, generándose con ello una discriminación arbitraria en el trato que se le da a la parte demandada de la gestión pendiente. En segundo lugar, alega una infracción al debido proceso, en tanto se aplica de plano una sanción sin que se disponga la posibilidad de defenderse en un proceso previo legalmente tramitado. Consecuencia de lo anterior, ambas igualmente alegan que se infringe el artículo 19, numeral 26 de la Constitución. La dirección del trabajo en ambos casos confiere que los traslados respectivos se ha evacuado el mismo, abogando por el rechazo de los requerimientos. En ambos casos se afirma que ninguna de las normas con bien ni aplicabilidad se solicita resultan aplicables ni decisivas, pues en ellas los recursos de unificación de jurisprudencia y nulidad, respectivamente, delimitan el objeto litigioso de manera distinta a la aplicación de los preceptos cuestionados. Sostiene la causa Rolse de 1626 que aún en el evento de ser declarado inaplicable el artículo 294 bis, el efecto que se busca impedir se produciría igual en virtud de lo dispuesto en el artículo 495 del Código del Trabajo. Asimismo, añaden en sus argumentaciones, destacando para el rechazo de los líbelos, la naturaleza inocua de la medida de registro de sentencia condenatoria por parte de la dirección del trabajo, consistente en una simple obligación registral, la naturaleza accesoria de la medida de inhabilidad para contratar con la administración pública, que no existe una infracción al principio de proporcionalidad en cuanto a la conducta infractora fue ponderada en un juicio de delato de conocimiento y que nos afecta el artículo 19, número 26, pues hay límites temporales para la inhabilidad y sigue existiendo posibilidad de transar en el mercado para ambas requerentes. Esto de cuanto se puede señalar, señora Presidenta. Gracias. Por la requerente, en causa Rolse 7626 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Juan Pablo Grant Gajardo. Muchas gracias, señora Presidenta, por mi representada clínica a la portada de prestaciones ambulatorias. A la ley que se solicita, se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y en consecuencia se declara inaplicable el artículo 4º de la ley 19.886 y el artículo 294 bis del Código del Trabajo. El presente recurso, su señoría, se basa en recursos, en fallos de este honorable excelentísimo tribunal en el cual se han acogido requerimientos de similares características. Cito los fallos Rolse 3570-2017, 3702-2017, 5360-2018, 4843-2018. En todos ellos, su señoría, se acogió el requerimiento de inaplicabilidad de idéntico tenor al presentado por esta parte, su señoría. El presente requerimiento se basa en que se estaría aplicando una sanción accesoria a mi representada, cual es la prohibición de contratar con el Estado durante dos años por haber sido condenado a una práctica antisindical, su señoría. Más adelante, en mi alegación, desarrollaré el tema de la gestión pendiente. Esta sanción, su señoría, vulnera principios constitucionales tales como la proporcionalidad, la racionabilidad, la legalidad, y en ese sentido se establece una sanción, su señoría, en que no se ha permitido a esta parte defenderse, no se ha permitido aportar pruebas, su señoría, no se le ha condenado por medio de una sentencia, lo cual, su señoría, vulnera los principios constitucionales y la regla establecida en el artículo 19, en numeral 3 de la Constitución Política de la República, cuáles son las reglas del debido proceso. Y se, con la condena de, por parte de, una condena de práctica antisindical, va a vulnerar y va a establecer una sanción vulnerando principios constitucionales que ya he citado. Y en ese sentido, su señoría, esta parte sostiene que aplicar una sanción sin una sentencia la cual va a prohibir a mi representada no contratar con el Estado es inconstitucional. Además, su señoría, además, su señoría, la gestión pendiente se encuentra radicada en un recurso de unificación de jurisprudencia que se encuentra pendiente en la Corte Suprema, en la cual se está discutiendo la aplicación del artículo 289 del Código del Trabajo, en específico el artículo 289, letra F, cuál es negarse a reincorporar a un trabajador aforado, a un dirigente sindical aforado. No ha habido por parte de mi representada su señoría una separación de las funciones del trabajador, no se le despidió al trabajador, se le cambió sus funciones solamente, pero no hubo un despido y la hipótesis del artículo 289, letra F, se refiere precisamente a la separación de un trabajador aforado a un despido de un trabajador aforado y es en relación con eso que se está pidiendo el recurso de unificación de jurisprudencia. En ese sentido, señoría, volviendo a la aplicación, a la sanción establecida en el artículo cuarto de la ley 19.886, se está prohibiendo la contratación con el Estado por haber sido condenado por haber sido condenado por una práctica antisindical y además, su señoría, usted tiene que se tiene que ponderar que mi representada es una clínica que presta servicio a la comunidad de Antofagasta, alrededor de la comunidad de Antofagasta, es prestador preferente de FONASA y en ese sentido esta sanción es gravosa para mi representada para la comunidad tampoco afectado a los trabajadores de mi representada y en ese sentido el no acoger este recurso de inaplicabilidad vulneraría principios básicos constitucionales lo cual afecta no solamente a mi representada sino a terceros que incluso no son parte de este juicio. Por lo expuesto y por lo expuesto en el recurso de inaplicabilidad solicita se acoja en todas sus partes. Gracias. Por la requerente en causa rol 7785 y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Jorge Echeverría Notón. Muchas gracias señora presidenta. Quiero volver un poco a los hechos que bien señaló el relator porque me parece importante ponerlos en perspectiva. Mi representada que es marketing relacional como limitada que es una empresa que prestó los servicios de call center contrató a una trabajadora para desempeñarse como ejecutiva de atención de clientes el año 2015 a fines del año 2017 precisamente porque uno de sus clientes que era la empresa Claro había reorganizado sus servicios procedió a despedirla a desvincularla por la causal de necesidad de la empresa fundada en que debido a esta reestructuración había una posición que era la posición de escalamiento dentro de estos servicios que desaparecía enviada la carta de despido dentro de los 30 días del aviso previo la trabajadora en cuestión presentó licencias médicas sucesivas por enfermedad común por el plazo de 10 meses durante esos 10 meses ella fue elegida tesorera de un sindicato cuestión que no fue notificada a la empresa extinguía la última licencia reincorporada a sus funciones pasando los últimos días necesarios para el vencimiento del plazo del aviso previo se hizo efectivo su desvinculamiento y reclamó ella la inspección del trabajo y enterada la empresa de su elección como dirigente sindical empresa que tiene otros dos sindicatos con los cuales mantiene buenas relaciones también fue inmediatamente reincorporada pero fue reincorporada con la misma remuneración con los mismos horarios en el mismo lugar de trabajo pero sin embargo la posición de escalamiento que ella desempeña para la empresa claro había desaparecido y no pudo ser reincorporada a la misma función en este procedimiento mi representante siempre de buena fe hizo cuanto estuvo a su alcance por reincorporar a la trabajadora en términos tales que no generara además obstrucción alguna a la labor sindical que ella desempeñaba no obstante lo anterior ante el reclamo del sindicato y de la trabajadora mi representada fue condenada por el primer juzgado laboral de Santiago en la causa S-104-2018 fue condenada por práctica antisindical sanción que conlleva como ya se ha señalado una lleva aparejada una sanción en extremo gravosa que es una inhabilidad por dos años para celebrar contratos con el Estado norma que se encuentra en el artículo 4º de la ley número 19.886 cuya inaplicabilidad esta parte ha solicitado es importante señalar que esta sanción de inhabilidad es similar a aquella prohibición temporal de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado que se contempla en la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos tan graves como lavado y blanqueado activo financiamiento del terrorismo facilitación de la corrupción parece manifiesto y grosera que de verdad son conductas absolutamente distintas con un reproche absolutamente diferente de proporciones distintas de entidades distintas y sin embargo una misma sanción sanción que por supuesto tampoco no satisface las necesidades del Estado para contratar con los particulares pues limita la concurrencia de los oferentes a los procesos de contratación pública y ciertamente conculca el derecho unirrepresentado a contratar con el Estado en virtud de una sanción que es abiertamente desproporcionada que nace fruto de un procedimiento irracional pues se aplica a rajatabla sin considerar de pleno derecho sin considerar ninguna gradualidad simplemente se aplica en un falso sentido de igualdad a todos por igual para casos que son pueden ser absolutamente distintos en este sentido como bien lo ha señalado el colegio de la juventud la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha marcado ya una una clara tendencia en declarar que esta norma del artículo 4 de la ley 19.886 al imponer esta inhabilidad sin requerir de un sin sin hacer de un proceso justo y racional previo que permita a las partes exponer sus argumentos y aplicando además la misma sanción a casos y supuestos absolutamente distintos vulneran solo el debido proceso sino que además el principio de la igualdad motivo por los cuales excelentísima esta parte solicita se acoja al requerimiento y se declara inaplicable la norma antes señalada gracias por la dirección del trabajo en ambas causas y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Marco Armesto Romero gracias señora presidenta voy a proceder a realizar alegaciones primero en relación a la requerente clínica la portada de Antofagasta prestación ambulatoria no voy a referir las alegaciones a ella como solamente la clínica y respecto al segundo requerente sociedad marketing relacional UPCOM limitada para efectos de claridad de las alegaciones me voy a referir a este segundo requerente como la sociedad ambas ambas empresas coinciden en sus alegaciones respecto a una norma que es la la parte primera del artículo cuarto de la ley 19.886 y se diferencian en la segunda norma que solicitan que se declare inaplicable una la clínica solicita se declara inaplicable el artículo 294 bis del código del trabajo y la otra la sociedad solicita como segunda norma que se declare inaplicable el inciso final del 495 del código del trabajo esa esa circunstancia hacen hacer mi primera alegación en torno a que existen otras normas que reiteran el contenido sustancial respecto de aquellas normas cuya inaplicabilidad se pretende esto es dicho de una manera coloquial existen normas clones o normas similares a lo menos que en definitiva van a causar el efecto que pretenden evitar las reclamantes cual es que no se aplique el artículo cuarto de la ley 19.886 y no se le excluya del registro de proveedores de la dirección de compra y contratación pública en este sentido basta ver la primera norma que si bien no tiene mayor importancia porque solamente es una obligación registral de la dirección del trabajo la clínica solicita asegurar inaplicable el 294 del código del trabajo pero no hace alegación alguna ni menciona el inciso final del 495 del código del trabajo que contiene idéntica obligación registral también voy a hacer mención que la ley 21.125 de presupuesto del sector público para el año 2019 también hace una referencia a llevar un registro que también serían tres normas que contienen idéntica obligación registral y solamente cada requerente se refiere a una de ellas si bien esta obligación registral es inocua no tiene mayor importancia la importancia así pudiese tenerla la falta de alegaciones en relación a la parte primera del artículo cuarto de la ley 19.886 con la que la que se pretende declarar inaplicable en atención a que justamente la ley que ya cité la ley 21.125 que es la ley de presupuestos para el sector público año 2019 en su artículo sexto inciso tercero también contiene si bien no es exactamente igual a la prohibición del artículo de la parte primera del artículo cuarto de la ley 19.886 en el efecto es prácticamente el mismo efecto pretende dejar fuera a las empresas que incumplan una serie de normativas entre ellas las normativas laborales entonces ahí nace la primera pregunta si quieren estar en el registro y solamente recurren de inaplicabilidad respecto de algunas normas que lo sacan del registro y no de todas cuál sería el contenido práctico del requerimiento cuál sería la aplicación práctica del requerimiento creemos que ese es un vicio a lo menos entre una mezcla de fondo y forma respecto de ambos requerimientos que ameritan en definitiva su rechazo ahora respecto brevemente pese a que el señor relator ya se refirió a las gestiones pendientes tengo que reiterar respecto de alegaciones siguientes que las gestiones pendientes no tienen relación alguna con la materia o los articulados cuáles se pretenden declarar inaplicables ¿por qué? porque los artículos que se pretenden declarar inaplicables dicen sola relación con una sanción accesoria naturaleza de las sanciones accesorias requieren para su existencia que esté firme la sanción principal que esté ejecutoreada la sanción principal que es la condena por prácticas antisindicales y el juez del fondo una vez que tiene ese elemento aplica como lo señalan bien los colegas automáticamente la sanción accesoria que está prevista por el legislador en este caso hay que señalar que la gestión pendiente en caso de la clínica es un recurso de unificación que como ya se señaló el 289 en su parte genérica en su descripción de tipo genérico y en su descripción de tipo específico la letra F que se refiere a cuando se separe legalmente a un dirigente sindical y ellos quieren que la corte suprema se pronuncie si eso procede solamente cuando se les despide o por otras causas de separación de su puesto cuestión que no tiene relación alguna como ya lo dijimos como ya lo dije respecto de la discusión de la sanción accesoria que en ningún caso puede ser decisoria litis si para ser aplicables necesitan que la litis ya esté resuelta también hago mención a la cuestión previa o a la cuestión pendiente en el caso de la sociedad que es un recurso de nulidad que como ya lo señaló el señor relator hace relación con el 478 letra E del código del trabajo que esto es que la sentencia tiene omisiones y el 477 del mismo cuerpo legal cuestiones que al igual que la clínica no tienen relación alguna con las normas cuya inaplicabilidad se pretende que son normas referidas a sanciones accesorias que no pueden ser decisoria litis porque para ser aplicables necesitan una litis resuelta ahora su señoría excelentísima haciéndome cargo primero de la supuesta vulneración al debido proceso esto es en relación a la aplicación de una sanción accesoria que es la eliminación del registro de oferente de la ley 19.886 esto es ambas empresas citan el 19 número 3 a modo de refuerzo normativo citan el 19 número 26 también citan el artículo 6 y 7 pero principalmente ambas se refieren a que se vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley en atención a la aplicación de esta sanción accesoria porque señalan que no tienen forma de revertirla que se aplica automáticamente que no analiza cada hecho concreto si es mayor o menormente grave y en este punto ya que en vista anterior se pudo escuchar en materias penales quiero decir o sacar a colación que extrapolan o toman críticas a las sanciones accesorias que son puramente del derecho penal y que no son del derecho laboral porque extraordinariamente estamos discutiendo una sanción accesoria que está ahora contenida dentro de los juicios laborales pero no es lo mismo que lo que se ve en un juicio penal donde mecánicamente se aplica una sanción accesoria porque la doctrina cuando critica la sanción accesoria y dice que claro después de un juicio penal que es complejo donde se ve la culpabilidad el grado de ejecución la participación incluso si el hechor participa en alguna etnia y hay una serie de cálculos también en leyes especiales si participó colaboró con la investigación en la ley de droga hay una serie de cálculos complejos después la doctrina critica y después mecánicamente sin hacer ningún cálculo se le aplica la sanción accesoria pero esa discusión y esa crítica no aplica en este caso concreto y en especial en el caso concreto de la clínica y de la sociedad ¿por qué? porque el ilícito laboral en que incurren que es no otorgar el trabajo convenio a dirigente sindical una vez que se dicta sentencia en el tribunal del fondo una vez que se dicta sentencia en el tribunal del fondo a diferencia de la sede penal donde el magistrado tiene que hacer una serie de cálculos más complejos la misma ley le indica cuáles son las sanciones en el artículo 292 la misma ley aplicando simplemente una tabla que calcula la cantidad de trabajadores le dice que multa hay que aplicar automáticamente a la empresa que fue condenada por no haberle dado el trabajo convenio a esa persona la misma ley el mismo código de trabajo señala que hay que devolver al dirigente sindical a sus funciones y ahora como modo accesorio el tribunal dependiendo del caso puede dictar otras medidas como realizar publicaciones un curso pero esas son menciones accesorias en la sentencia pero las sanciones principales de la sentencia son idénticas a la supuesta sanción accesoria es automática se discute en el juicio laboral se le dice a esta persona efectivamente esta sociedad la clínica la sociedad incurrieron en prácticas antisindicales al no otorgar el trabajo convenio y la ley en DOART en el articulado le dice específicamente qué sanciones va a tener en forma automática tan automática como la sanción accesoria que se extrapola la crítica del derecho penal pero se extrapola vacíamente porque no se hace el análisis completo que los presupuestos del derecho penal no están aplicados en el procedimiento laboral entonces esa crítica o ese argumento que es ultra conocido digamos que dice que que complejo fue el cálculo de la pena principal y no hay discusión de la pena accesoria no se aplica en este caso porque tampoco hay mayor discusión respecto a la pena principal en materia laboral se aplican ambas casi automáticamente eso por una parte en relación al 19 número 3 y a la supuesta falta de proceso previo para determinar determinar esta pena accesoria cosa que como lo señalo no es tal ahora también se señala que hay una infracción al principio de proporcionalidad esto acá ambas empresas señalan el artículo número 2 de la constitución el 19 número 2 de la constitución política en relación al 6 y el 7 indican indican que no se toma en cuenta cuál es su actuar en relación a la sanción que se les va a aplicar y también esta es la misma alegación que se hace respecto a la misma crítica que se hacen las penas accesorias en materia penal y que también tiene ciertas particularidades en el proceso donde se condena por prácticas antisindicales en una empresa que no están en el proceso penal y que no se hacen cargo porque solamente extrapolan la crítica al derecho penal a este proceso y este proceso no es en nada igual no es en nada igual porque si bien el acto de no darle el trabajo convenio al dirigente sindical en el caso concreto pudo tener ciertas diferencias tal vez más graves en el caso de la clínica tal vez no tan grave en el caso de la sociedad en ambos casos estaba conocida la pena accesoria y en ambos casos el procedimiento administrativo por prácticas antisindicales contemplaba la posibilidad que se le otorga a la sola voluntad de la persona que está infringiendo la ley de corregir y no incurrir en la pena no incurrir en la sanción en la misma fiscalización cuando se constató no cuando se está investigando cuando ya se había investigado y se terminó de constatar la fiscalizadora en cada caso le dio la oportunidad a través de un formulario de allanarse a devolver a esas trabajadoras a su función original en ambos casos se negaron posteriormente terminada la investigación por un expreso mandato legal que está en el código del trabajo teniendo todos los elementos para ya presentar la denuncia a la dirección del trabajo no se le permite presentar directamente la denuncia pese a que están todos los elementos nuevamente el legislador le dice llámenlos a una mediación que no es tal una mediación sino que es un segundo llamado o una segunda oportunidad donde se les dice en la audiencia está vulnerando un derecho fundamental tiene que devolverle el trabajo a estas personas y nuevamente se niegan tanto la clínica como se niega la sociedad en ese caso va cayendo la desproporción que pretenden alegar ahora el principio perdón su tiempo señor abogado un minuto para redondear un minuto magistrado por último magistrado cuando alegan que acá se están aplicando diferencias arbitrarias la única diferencia arbitraria que existiría sería permitir permitirle a estas empresas ser parte del registro porque las otras empresas que están en el registro asumen los costos de la negociación colectiva asumen tener un sindicato asumen redistribuir el ingreso a través de la negociación colectiva y cosa que los pone en un plano de desigualdad si se les permite a estas dos empresas que no asumen esos costos participar porque van a estar beneficiados es lo mismo que un deportista que está dopado se le permita competir con otros deportistas que no se dopan y el dopado está alegando que hay una desigualdad en la ley porque no se le permite competir con eso su señoría termino mis alegaciones gracias señora ministra señores ministros tienen preguntas a los señores abogados ministro pozo al abogado de la clínica presidenta adelante su causa está en una fase de admisibilidad en una unificación de jurisprudencia efectivamente y usted sabe el criterio que ha tenido la corte suprema al respecto con la sentencia de este tribunal en materia de unificación de jurisprudencia sobre admisibilidad ¿hay en materia de admisibilidad señoría o en materia de admisibilidad en materia de admisibilidad señoría la admisibilidad es compleja desde el punto de vista del recurrente en el sentido de que el fallo tiene que ser idéntico muy similar y aquí lo que yo le pregunto es que si usted está en conocimiento que las últimas cuatro sentencias en la causa 5.180 4.722 4.078 y 5.360 la corte suprema ha declarado que la ha declarado inadmisible a pesar de la sentencia de este tribunal no señoría no está en conocimiento gracias ministro Vázquez buenos días señoras abogados al abogado de la dirección del trabajo ¿no es cierto? te ha señalado que se trata de una sanción accesoria pero que luego la trata como una sanción automática y que está prevista por el legislador pero la sanción no la impone el tribunal el tribunal condena a determinadas prestaciones a los trabajadores a las empresas etcétera pero en el fondo no hay un pronunciamiento del tribunal respecto de esto sino que simplemente opera como una especie de buzón de casi buzón en el fondo de la ley o sea estaríamos frente a una sanción más bien impuesta por el solo ministerio de la ley ¿no es cierto? cree usted que quiero preguntarle si usted ha hecho una afirmación que me llama la atención respecto de que esta sanción accesoria o esta sanción automática para los efectos de su aplicación de esta manera no tiene por qué haber en el fondo un proceso previo sino que simplemente me da una razón de texto de texto legal en el sentido de que simplemente opera porque lo establece la ley hay más allá del racionamiento que usted da de texto hay alguna otra razón que usted podría argumentar para señalar de que una sanción accesoria o sea una doble sanción y aquí quiero también que se pronuncie sobre un segundo punto si no cree que esta segunda sanción implica una vulneración al principio del non-visin-idem abogado armesto en ese sentido magistrado viendo la misma sentencia la sentencia conlleva una condena multa una condena multa que tampoco tiene el magistrado que le aplica tiene un margen porque la misma ley se lo señala expresamente solamente debe referirse a la cantidad de trabajadores y aplicar mecánicamente la multa y en ese sentido además de la reincorporación y con esa lógica uno podría decir hay tres sanciones en el fondo el actuar el actuar que es tiene cierta complejidad que es una práctica antisindical que es una maquinación de una empresa tiene distintas aristas como lo son la vulneración a la libertad sindical a la estructura misma sindicato por una parte y también a la libre competencia entonces el legislador laboral y el estado sancionador al aplicar estas distintas sanciones en distintos ámbitos prevé justamente y así lo dice el mensaje de la ley que incorpora el artículo 4 cuarto de la ley 19.886 que hace referencia tanto a la libre competencia y referiéndose a la ley 19.886 sino al código de trabajo y también hace referencias laborales entonces estas sanciones no es que exista una vulneración al principio de más de una sanción al non-vis-in-idem sino que el legislador pone una especie de parche con esta sanción y trata de evitar y dar un estímulo a las empresas que cumplan y dar ese estímulo a las empresas que no cumplan en los diversos aspectos que afecta el actual complejo que es una práctica antisindical Gracias ¿Alguna otra pregunta? Ministro García Por su intermedio Presidenta a los tres abogados el tribunal tiene jurisprudencia contradictoria sobre esta materia y tenemos discusiones internas y esa discusión interna ahora a esta altura bueno no es interna es pública a través de la sentencia es evidente no es interna en términos estrictos es pública pero hoy día ya tenemos bastante evidencia sobre su dimensión de explicaciones en el modo en que se acoge en la jurisprudencia ordinaria y desde ese punto de vista hay un dilema que es que y eso es lo que me gustaría que ustedes nos ayudaran a resolver bien que tiene que ver con las eficacias de las sentencias del tribunal constitucional estos procedimientos que estamos discutiendo aquí son laborales está la dirección del trabajo aquí presente los reclamos tienen su origen laboral sin embargo hay una brecha y un puente cortado literalmente que es que la norma más principal que se está debatiendo aquí tiene que ver con la hipótesis relativa a contrataciones administrativas que son derecho administrativo puro y duro entonces me gustaría que pudiesen argumentar primero las personas que son requirientes como qué hipótesis tienen para efectos de tener la posibilidad de que sus efectos tengan algún sentido útil porque vienen de causas de naturaleza laboral cuál es el sentido útil de que el tribunal al final declare inaplicabilidades irrelevantes en el ámbito laboral cuál es el sentido por el cual ustedes lo están propiciando y cómo se resolvería eso y de la misma manera la dirección del trabajo respecto de cómo son los efectos prácticos del salto de un procedimiento laboral a cuestiones que son puramente administrativas tiene la palabra el abogado Grant gracias presidenta repudiendo la pregunta al señor ministro la utilidad radica señoría en que por ejemplo mi representada es prestador preferente de FONASA tiene contratos con el estado actuales y futuros entonces la condena de prohibición de contratar con el estado que como bien dice señor ministro se origina en el ámbito laboral puedo interrumpirlo eso es evidente lo que le pregunto es cuál es su diseño jurídico estamos hablando de derechos está bastante claro que genera un efecto pero cuál es su diseño jurídico efectos de la garantía de una inaplicabilidad el efecto el efecto jurídico su señoría es que es que la eventual condena no no aplique esa condena accesoria no se aplique en materia administrativa esa es la esa es la es la petición de esta parte de su señoría y para que no afecte lo que ya señalé en mis alegaciones y en el y en el recurso de inaplicabilidad abogado Echeverría yo quiero entender la la pregunta la verdad es que en nuestro caso no hemos tenido la la experiencia de de encontrarnos con un fallo favorable y estar excluidos en algún proceso de contratación pública y no tenemos un diseño preparado para para ese evento la verdad es que incluso todavía confiamos en que en que en el recurso de nulidad que tenemos en la corta apelación nos debe ir bien porque la verdad es que los errores son manifiestos en el fallo en el fallo del juzgado pero pero ciertamente la declaración de inaplicabilidad debe tener un efecto y si no es reconocido en la sede laboral tendrá que ser reconocido por la autoridad administrativa eso no no nos cae duda alguna es un aporte en esa línea pero pero no tenemos el diseño por el cual consulta el señor ministro abogado Armesto gracias gracias señora presidenta como requerido digamos iniciamos alegaciones señalando que había un vicio que atentaba contra la eficacia de las pretensiones de tanto de la clínica como de la sociedad en atención que hay otros cuerpos normativos que tienden o van a atender impedir que ellos participen de los procesos de oferta y justamente porque es un hecho legalmente ilícito laboralmente ilícito por decirlo de una forma pero el ordenamiento completo lo entiende como ilícito en general por eso diversas sanciones y diversas intenciones del legislador de sacar a estas personas del mercado por una justamente por una finalidad ahora también me referí a las penas accesorias cuando cuando estuve alegando y señalé que estaban siendo extrapoladas de las discusiones del derecho penal al derecho laboral y acá hay una una cosa importante que no alcancé por motivos de tiempo a señalar que cuando se discuten por lo general pena accesoria siempre en materia penal cuando se extrapola se habla de personas naturales cómo afecta la pena accesoria a una persona natural pero en el campo que estamos en este momento estamos hablando de dos sociedades son sociedades y que el legislador ya y todos no hemos podido percatar que no se afectan con una publicación simplemente en el diario donde dicen que son una empresa que tiene un mal comportamiento y que esperemos que no se vuelvan a compartir así eso no lo afecta porque las sociedades no tienen no tienen honra no tienen sentimiento lo que tienen y acá está uno de los elementos de la sanción que es la finalidad lo que tienen es intereses económicos solamente y entonces si se priva a la sanción laboral del interés económico que es no incluirla en el listado de oferentes es lo único que escuchan digamos una persona jurídica una sociedad anónima aunque pueda decir que una clínica que prestan servicios a muchas personas es una clínica no prestan servicios a muchas personas de manera gratuita lo prestan en un ámbito de competencia y solamente y pese y lo dice la sentencia del juez del fondo respecto a la clínica tuvo un comportamiento sumamente negativo durante todo el proceso y lo único que parece que escuchó fue cuando lo van a excluir de la nómina de oferente para contratar con el Estado entonces por eso reitero que declarar o darles la razón digamos en orden a declarar inaplicables esta sanción accesoria es dejar varios aspectos de la normativa en letra muerta aspectos laborales aspectos del derecho administrativo que los pretenden sancionar y aspectos relativos a la libre competencia porque acá hay personas perdón nos repita su alegato por favor señor abogado gracias señor presidente ministro Letelier una pregunta a los abogados requerentes y otra al abogado la requería al abogado requerente sus representadas tienen actualmente contratos con el Estado vigentes y si es habitual que ellos contraten y a la requerida preguntarle en caso de notificación de una sentencia de este tribunal que acoge la inaplicabilidad y quejas sin efecto la sanción administrativa y cuál es el procedimiento que ese organismo público establece elimina excluye a la empresa de esa prohibición gracias tiene la palabra el abogado Grant muchas gracias señora presidenta la respuesta afirmativa señor ministro tiene contratos vigentes con con el Estado particularmente con FONASA su señoría gracias abogado Echeverría hoy día actualmente tenemos solo un contrato con el CERNAC pero participa habitualmente de procesos de licitación y además hay otras empresas como es Aguas Andinas Esval Chilquinta Lipigás y otras empresas que replican en sus bases de licitación la misma la misma inhabilidad que sanciona la ley gracias abogado Ernesto su señoría excelentísima desconozco por mi función específica cuál es el procedimiento administrativo para el cumplimiento de la sentencia pero es yo entiendo que obviamente comunicada se va a dar el cumplimiento más expedito y no no sabría decir si hay algún tipo de distinción como cualquier sentencia de un tribunal de la república gracias tiene la palabra la ministra Silva y los reproches son en contra justamente de la decisión o de la resolución que tiene que adoptar digamos el chile de compra ¿no es cierto? de incorporarlo a la lista de empresas que no pueden contratar con el Estado existiendo algunos ya contratos pendientes pero que esto va a ser a partir del momento en que se les incorpora la lista de ahí para adelante por lo tanto los contratos pendientes deberían respetarse sino que a futuro digamos no podrían contratar ¿por qué la estrategia de los dos requerentes ha sido ir en el ámbito cuando hay una gestión pendiente en lo laboral en circunstancias que eso es una decisión administrativa la que debería adoptarse ¿no es cierto? la resolución de Chile Comple es una decisión administrativa ¿por qué no esperaron esa instancia para interponer una acción en contra de justamente esa decisión? Abogado Grant Señoría la estrategia es que hoy en día bueno hay una 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 que se encuentra pendiente hay una hay un recurso de unificación de jurisprudencia pendiente en que bueno la tesis de esta parte es bien clara pero la eventualidad de que se rechazara ese recurso de unificación también esta parte tiene que dar de entender que existe esa posibilidad se estaría condenando a esa pena accesoria cual es no poder contratar con el Estado si bien está la otra instancia en el caso de recurrir por la decisión administrativa puede ser un poco tardía en el sentido de que va se va a excluir a mi representada de poder ofertar con el Estado y entiende esta parte de que en la etapa previa actualmente donde se encuentra radicada bueno la causa del recurso de unificación pendiente es la mejor vía para presentar el recurso de inaplicabilidad como lo ha hecho esta parte señoría gracias abogado Echeverría en el mismo sentido la intención y la estrategia es impedir que se aplique esa exclusión antes de que ello ocurra gracias alguna otra pregunta señores ministros no habiendo más preguntas ha terminado la vista conjunta de estas dos causas previstas para hoy que se aplique a la próxima la próxima Gracias.